¡Suscríbete! No ha sido fácil para ninguno de los dos equipos, la verdad es que han planteado un partido muy táctico y solo se ha decantado por ese golazo Irene López. Una Irene López que ha sido al final la máxima goleadora del torneo, evidentemente empatada con Colónquez pero por ser más joven la máxima goleadora del torneo. Ella y Jana Fernández que ha sido elegida la mejor jugadora han sido de las más destacadas de una selección española que evidentemente ha arrasado en el coti femenino. Y después de ese magnífico partido entre España y el Villarreal hemos vivido otra gran final, la del Cotiv Sub-20 entre Rusia y España y que ha acabado con victoria para la Rojita 0-4. Nada más y nada menos, la verdad es que no ha habido margen para la duda. España que ya en la fase regular ganó 2-0, hoy en la final ha arrasado a Rusia. Rusia perdió ya el año pasado ante Argentina 2-0 y en las finales se desfigura de alguna forma. Fantástico Cedric, fantástico Alex Baena, el jugador del Villarreal que ha sido elegido mejor futbolista de esta edición del Cotiv y también ha compartido trofeo con Edgar Sevikian, el jugador del Levante que ha sido elegido máximo goleador del torneo. Así ha sido, jugadores de Rusia que han ido aportando mucho a través del torneo, que fueron capaces de vencer 3-0 a Argentina y dejarla en el camino, pero que en la final no ha habido rival. España campeona. Ha sido una edición histórica, ha sido una edición para el recuerdo con color de la Rojita, porque España masculina se ha llevado ese Cotiv Sub-20 y también España femenina se ha llevado ese Cotiv femenino caña más. San Memo